¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cuatro, cuatro! ¡Lo tienes! ¡Rabbit, arriba! ¡Vámonos! ¡Rabbit, fuera! ¡Ahora! ¡Alejados del camión! ¡Madre, madre! ¡Hudu! ¡No hay seguimiento! ¡Dos, cuatro a pie! Recibido. ¡Uno, tres a pie también! ¡Todo bien! Atentos. Tiradores por todas partes. ¡Rabbit, avanza! ¡Madre, mundo! ¡Estado! A más de diez metros de la colisión. Segunda cubierta. ¡Uno en el tejado! ¡Avanzaremos bien! ¡Disparamos mal! ¡Y tenemos un mapa de nuestra posición! ¡Hacia aquí! ¡Revive la unición! ¡Den historia! ¡Abajo, granada! ¡Hacado! ¡Hacado, mujer! ¡Hush! Plataforma a las doce! ¡Posición actual! ¡Misma posición! ¡Hacia aquí! ¡Lanzas de balas! ¡Despejados! ¡Despejados! ¡Madre calle cortada! ¡No pasaremos los escombros! ¡Recibido! ¡Uno, tres cruzando la calle! ¡Recibido! ¡Voodoo! ¡Avanzando por los edificios! ¡Es mejor alejarse de las calles! ¡Bien! ¡Rabbit por los edificios! Piedra posición solida y contactad. Recibido. Contacto. Tienes munición. Muerto. Despejado. Vamos conmigo. Tariq tiene mucho que explicar. Asegura la zona. Establece contacto y nos ocuparemos de él. Recibido. Tienes munición. Tienes. 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 Gracias. 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 Fulminado. Escaleras. Fulminado. Izquierda. Haz lo que sabes, Rabbit. ¡Contarto! ¡A tus objetivos! Hay mucho movimiento. Hay cadáveres en el suelo. Rabbit hacia ti. Rabbit fuera. Despejado. ¡Contarto izquierda! Mather, hay muchas puertas. 2-4 arriba. Cuidado con los disparos. Recibido, Voodoo. Rabbit, por aquí. Por aquí. Escaleras. Mather, Voodoo. Hacia ti. Recibido. Dos objetivos en cubierta superior. Cruzando la calle. ¡Cubierta superior! Espera, Rabbit. ¡Contarto! ¡Contarto objetivo! ¡Marines avanzando! Ha caído. Todo despejado. Voodoo, Marines a las 3. Bother, Mather. Adelante, Mather. La cosa está fea. Esto está lleno de enemigos. Alguien nos la ha jugado. ¿Y armas? ¿Tienes a Taric? Vamos a pie, avanzando a la posición. Entendido. Vamos. Taric está al otro lado de la ciudad. Estamos cerca. ¡Contacto derecha! ¡Tirador en segunda cubierta! ¡Princher conmigo! ¡Voodoo! ¡Tú y Rabbit! ¡Lanco a derecho! ¡Moveos! 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 ¡Princher conmigo! ¡Voodoo! ¡Rabbit! ¿Estáis bien? Creo que sí. No necesitamos que tal hipnótica donde está el enemigo. Ya lo sabemos. Sí, está aquí. ¡Sal fuera! ¡Te cubrimos! Recibido. ¡Rabbit! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Objetivos! ¡Tejado! ¡En la pescadera! ¡Ha caído! ¡Está ahí dejando! ¡Ha caído! ¡Está muerto! ¿Estado? ¡Despejado! ¡Vamos! ¡Puede subir aquí! ¡Vamos! ¡Puede subir aquí! ¡Arriba! ¡Joder! ¡Tarik nos la ha jugado madera! ¡Esta casa es una encerrona! ¡Casa esta ciudad es una encerrona! Estamos aquí. Lo comprobaremos. Nuevos cargadores y visión periférica. Si Tariq está aquí, lo cogeremos con vida. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Poneos a cubierto! ¡Salid de campo abierto! Recibido. Recibido. ¡Salen! ¡Adelécha! ¡Eres! ¡Joder! ¡Hanelé! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adelante! ¡Objetivo batido! ¡Objetivo batido! ¡Granala! ¡Puerta! ¡Objetivo batido! ¡No perdamos tiempo! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡Granita la puerta! ¡Voodoo, cubre la puerta! ¡Mierda! ¿Tanic? Si nos la ha jugado, no es porque haya creído. ¡Al suelo! ¡Mierda! ¡Maldita sea, Mother! ¡No es nuestro hombre! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¡Madder! 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 ¡D estamos en la posición y ni rastro de Taring! ¡Ni rastro de Taring! ¡Ni rastro de Taring! ¡Madder, estás de suerte! ¡El Angli tiene imágenes de Predator de soldados en camino a Bala Gisheer! Recibido. Avanzamos. No perdamos tiempo. Tienes munición, Rabbit. Abajo. Madre de Chimi dice que quizá haya visto a Tariq. Hay varios individuos armados y un prisionero. Rápido, caballeros. Rápido, caballeros. Rápido, caballeros. Rápido, caballeros. Rápido, caballeros. Adelante. Rápido, caballeros. Rápido, caballeros. Rápido, lo designaremos. Winfire se encargará del resto. Designación detectada, Panzer. Acubierto lejos de esa puerta. Fuego. Recibido, Panzer. Ataque iniciado. Acubierto. Listo. Tiempo para el objetivo. Cinco segundos. Tiempo para el objetivo. Tiempo para el objetivo. Tiempo para el objetivo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Contacto! Quizá encontremos más. Vigilad las esquinas, pero id de prisa. Voodoo, Mader. ¿Estado? Mader, no tenemos la MG a tiro. En marcha. Recibido. Mader, ni rastro de Tarik. Recibido. Avancemos en la cubierta superior. Afinar la puntería. Recibido. Vamos en cuanto la MG esté destruida. Ven. Espera, Ravid. Enemigo, eliminado. Un dragón. ¡Contacto! ¡Agracados! ¡Agracados! ¡Matados de la MG! ¡Matados de la MG! ¡Matados de la MG! ¡Vamos, vamos! ¡Mader, Voodoo! ¡Aquitamos el desespero! ¡Los aboguen!